Bienvenidos a otro videoblog de Marketing Up. En esta ocasión les vamos a presentar campañas que han utilizado los emoticones o emojis. Los emojis sin duda han cambiado la forma en la que nos comunicamos hoy en día. Según el periódico de Telegraph, es el lenguaje que ha crecido de manera más rápida en el mundo. A finales del 2015, Emotional Marketing Platform dio a conocer el Emoji Report, donde confirmó que el 92% de la población que usa internet usa también emojis. El uso de estas divertidas imágenes va relacionada con el género, ya que el 78% de las mujeres los usan frecuentemente, mientras que solamente el 60% de los hombres. Sin duda los emojis son algo de las nuevas generaciones, y es justo por esto que las marcas que quieren llegarle a los millennials, las han utilizado como una herramienta visual para hablarles y ser más relevantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Comencemos con la marca Always. La marca de protección femenina Always lanzó hace un par de años su campaña Like a Girl, en donde impulsa a las niñas a cambiar el estereotipo que se tiene actualmente con la frase como niña, para que en vez de referirse a algo débil, se convierta en sinónimo de fuerza y poder. Según datos de la marca, 72% de las mujeres siente que la sociedad las limita, y 67% de las mujeres piensa que los emojis son feministas. Para continuar rompiendo ese estereotipo, este 2016 lanzaron una serie de emojis, donde proyectan que la mujer no es necesariamente débil. Número 2. McDonald's. En Francia, McDonald's realizó un comercial donde muestra cómo sería el mundo si en vez de rostros, tuviéramos emoticones. Obviamente, en este comercial solamente se usan expresiones divertidas, por lo que resulta ser un mundo utópico. La agencia BETC en París fue la encargada de realizar esta ejecución, que también incluyó el diseño de billboards con este lenguaje. Número 3. Pepsi. En el 2015, Pepsi lanzó su campaña con emojis en Rusia, Canadá y Tailandia. Debido a sus excelentes resultados, este año la van a expandir a varios países más. El concepto es muy sencillo, colocar los emojis en sus botellas para que las personas puedan comunicar sus estados de ánimo. Lo distinto es que esta vez, en vez de crear un anuncio tradicional, están haciendo videos cortos tipo Vine, con diferentes historias que los harán más relevantes. Número 4. Domino's Pizza. Nuestro último ejemplo es de Domino's, que decidió llevar este lenguaje a la vida diaria al invitar a sus consumidores a pedir su pizza a través de Twitter usando emoticones. Esta ejecución fue realmente exitosa, ya que tuvo una excelente cobertura mediática. No sabemos si este servicio sigue vigente. Como pueden ver, los emojis son ya parte de nuestra cultura y comunicación, tanto así que las marcas los han estado utilizando. Si ustedes tienen algún otro ejemplo de marca que haya utilizado este lenguaje, compártela con nosotros en nuestros comentarios. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte. Chao.